Cash for Clunkers está de regreso en United Nissan. Soy Stephen Bonner. Yo Forrest Griffin. Nosotros nos aseguramos de que te den efectivo por tu clunker. United Nissan te puede dar hasta 4,500 por tu clunker. Sin importar las condiciones del carro. Yo te abro la puerta. East Sahara y Boulder Highway. United Nissan, tu sede de Cash for Clunkers. Esto es lo que está mal con este carro. Este cable está suelto.